Hola muchachos, amigos y amigas, ¿cómo están? Pues bueno, me voy a sentar acá a ver, diferente, algo diferente hoy Siguen hablando peces de mí, pobre gente, siguen todavía amargados Ay, qué pesar El título de este video después cambiará, pero por ahora se llamará Mayra exitosa Yo pensé que era diferente, por la fotografía se veía que era una persona genial, estupenda Ya había subido una historia, nunca apareció, pensé que no iba a molestar como las demás Además, yo sentía que las Albert Fans eran un poquito más accesibles, sin tanto prejuicio Porque la mayoría de las Albert Fans y las de Anthony Fix son más sencillitas No sé, como tuvo que no le poner tanta pretensión a las cosas Yo lo hice de la mejor manera posible Y bueno, pensé que era diferente y se puso a denunciar ya la de la historia y demás Dice que exitosa, yo me podría llamar este y más exitoso Pero el éxito, Mayra, exitosa El éxito no está del solo nombre, el éxito está de la reputación De lo que usted haga sentir a las personas, de como sea usted la persona O sea, el éxito es una cosa tan compleja Que por ponerse un nombre de esa manera no es éxito para nada Entonces de verdad, muy lamentable Muy lamentable que en lugar de decir, venga hablemos, ta ta ta, ¿no? Y fuera de eso, se puso a hacer spam Porque en un video de los que tenía ahí, también se puso a hacer spam Lo eliminé, ta ta ta, y le puse contenido con spam Qué ganas, ¿no? Qué ganas de hacerse notar Pero bueno, allá he hecho Muy bien, aquí el día pues está hermoso Estoy regando las margaritas Estoy con la niña pequeña Todo muy bonito, muy placentero Y ya Y qué tristeza Qué tristeza que siguen en ese plan de la amargura Yo ya las olvidé a ustedes hace mucho tiempo Yo voy para adelante Ustedes se quedaron conmigo atrás Ahí, inmersas En el pasado No, yo no, yo voy para adelante Lo siento mucho Pero bueno, me parece verdad muy No sé, muy Como muy Bajo Tener que llegar hasta esos extremos Me dice, venga estoy mal, ta 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 Si llega una persona y decirme Eh, ¿tú tienes permiso de ser personal? Le dije, pero claro Pero para que no fuera a joder Pero qué vaina Y ahí van a empezar a picar ahí a molestar Y yo dije, no, pues Con manera exitosa No tengo la verdad No tengo problemas para nada Pero vea que es diferente Y no se conformó con decir nada Calladita Puso un enlace y hizo spam Y se llama spam lo que acabo de hacer Si usted pone un enlace con su página web Se llama spam Bueno, muy bien Entonces de que se las pica Y si reportó un video Ya lo quitaron Y ya quité todos los suyos Para que descanse Pensé que podía contar con usted Pero no es así Y bueno Pensé O sea Después de todas las cosas que han pasado Yo no cometo los mismos errores Pero esa era una historia Que había subido hace mucho tiempo La gente la conoce Y bueno Y ahorita subí otra También de la misma Pero pensé Que contaba con usted Muy bien Muy bien Recuerde que el éxito No viene de un nombre Exitosa ¿El éxito dónde está? Muy bien Voy a subir el video así nomás Para no incomodar a nadie más No he dicho Nada grotesco Yo soy el malo siempre Voy a lo mejor de mi Últimamente no he subido nada Pero Esas povas que gastan Esas actitudes que gastan Ahí la dejo Ahí la dejo ¡Gracias!